Mi nombre es Natalia Sánchez, alumna del Instituto de Formación Docente Juan Alberto Barreto Villalba de Curuguatú. El día de hoy estaré presentando Músicas Alegóricas a la Familia, módulo Expresión y Creatividad, tutor Hugo Rodas. El papá, el papá, ¿dónde está? Aquí está, gustan saludarte, gustan saludarte, ya se va, ya se va. La mamá, ¿dónde está? Aquí está, gustan saludarte, gustan saludarte, ya se va, ya se va. El hermano, el hermano, ¿dónde está? Aquí está, gustan saludarte, gustan saludarte, ya se va, ya se va. La mamá, ¿dónde está? Aquí está, gustan saludarte, gustan saludarte, ya se va, ya se va. La familia, la familia, la familia. La familia, ¿dónde está? Aquí está, gustan saludarte, gustan saludarte, ya se va, ya se va. Cantar juntos, pero desde casa, ha sido la consigna de miles de docentes en tiempos de pandemia. Nada mejor que enseñar a un niño a través de la música, a expresar sus sentimientos y estar seguros de sí mismo. La música los ayudará a desarrollar sus habilidades sociales, personales e intelectuales. Además de expresar sus sentimientos e ideas, los ayudará a recordar fácilmente a través de la memoria visual que ellos estarán desarrollando. Además de la escucha activa, que los niños, a través de la música, tienen la facilidad de aprender. Desde ya, muchas gracias.